Muy buenos días, hoy es martes 6 de octubre. La alegría del Señor esté con ustedes. Les anuncio el santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el santo evangelio de hoy queremos destacar en primer lugar cómo se nos muestra que no hay lugar en donde Jesús no se haga escuchar. Podrán ser en una sinagoga, un monte, la orilla de un lago o una casa. De este modo, la universalidad de Jesús nos enseña a no distinguir lugares ni personas a la hora de anunciar el reino. En segundo lugar, en las figuras de María y Marta, se nos ofrecen hoy dos dimensiones de la acogida. El servicio diligente a las necesidades de los demás y la atención a su intimidad. Jesús nos invita a que la escucha y acogida debe ser total, al cuerpo y al espíritu. Ojalá que nosotros sepamos como María escoger la parte mejor, al Señor, pues nadie nos lo arrebatará. Él es el único necesario. Todo lo demás nos lo dará Él por añadidura. Amado Jesús, gracias por este momento de oración. Quiero permanecer a tus pies como María, porque mi vida depende de escucharte y experimentar tu cercanía. Dame la gracia de que en mi vida triunfe siempre la gracia sobre el pecado, la fidelidad sobre las tinieblas, el amor sobre el egoísmo, la oración sobre el activismo. Porque sólo si me lleno de ti, podré darte a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Un feliz y santo día para todos. Amén.